¿Qué pasa gente? Bienvenidos a un nuevo video Hoy estamos en un nuevo video para el canal Y hoy estamos en el episodio 19 de esta serie Mega épica Bueno gente, estamos en el episodio 19 de esta serie De esta serie 2 épica, 2 epicardine Y recuerda dejar tu like, suscribirte, activar la campanita Para no perderte ningún nuevo video que yo suba De esta serie incredible Bueno, hoy estoy aquí ¿Eso es un templo? Bueno, hoy estoy aquí en la jungla Porque me quedé aquí en la jungla Me quedé atrapado en la jungla Bueno gente, recuerda dejar tu like y activar la campanita Y... ¡Empecemos! Bueno gente, acabo de ver un templo Aquí al inicio del video Y si, es un templo ¡Ojo! Ojo porque estos templos nunca son fáciles de entrar ¡Vamos! ¡Oh, un lorito! ¡Hola! Ahorita te adopto O espérate Si consigo una gemilla Después lo adopto Bueno, después, después Luego que íbamos Aquí hay un templo No sé por qué Pero me encontré aquí un templo En lo que presentaba el video ¿Y cómo subo? Bueno, pues... Por aquí Pico esto y subo Ahí está Vale ¡Ojo! ¡Ojo! Primera trampa Primera trampa Vale, vale Menos mal Menos mal Menos mal que no active nada Rompiendo eso Bueno, vamos a entrar Que por aquí no es La entrada Vamos a buscar la entrada No No Perdamos aquí mientras el tiempo En lo que buscamos la entrada Y por aquí no parece ser la entrada Entonces pues vamos a entrar por aquí Vale Ojo Mucho cuidado Porque estos templos ¡Ah! Mira la entrada Era esa Bueno, no pasa nada Entré por el mismo lugar Era esta la entrada Mucho cuidado con estos templos Porque estos templos Siempre tienen una trampa Esperándote Vale, aquí arriba no hay nada ¿Cierto? No, no, no Y ese hueco No era algo que activar, ¿no? No, no, no ¡Uy! Me caí, me caí Vale, vale, vale Mucho cuidado Mucho cuidado Detrás, como vimos No había nada Así que vamos a bajar Y aquí deben haber mobs Cerca Yo hubo Eh, ¿tres palampas? ¿Tres palancas? A ver Si estáis viendo algo Estáis viendo las palancas Pero yo La verdad es que no sé las palancas Pero bueno Esto sería Un cofre Detrás de esto hay un cofre Mira Hay un mecanismo extraño Que si no estoy mal Si yo pongo estos tres Y activo Es esta palanca Esta no la activo Y esto también No me desbloquea el cofre Pues bueno Pues no sé cómo se activa Pero Vamos a A romper esto Este mecanismo Y como veis Ahí en el cofre Y siempre va a tener Cosas muy buenas Como por ejemplo Dos Cuatro lingotes de oro Que eso me sirve Un bambú Y esta vez Tiene seis Cuidado porque Ahora si empiezan Las trampas De aquí para allá Ya hay solo trampas Mucho cuidado Uy Vi la primera Ahí No me la comí Bueno gente Mira ya veo La primer trampa Si la veis Si la veis Este y lo que hay ahí Si lo piso No No sé si veis el dispensador Pero ese dispensador Te va a lanzar una flecha Me voy a poner aquí A la izquierda Para que no me toque la flecha Y como vais a ver Veis Lanzo una flecha Por pisar Sin querer Esta trampa Pero no me hizo nada Porque me la esquive Bueno gente En mi caso Yo he esquivado la flecha Pero A ver Pero Pero muchísimo cuidado Cuando estéis En un templo de estos Porque os puede Trolear Mira Si veis el dispensador O no lo veis O estáis ciego Mira Lo abro Y como veis Hay cuatro flechas Habían cuatro flechas En mi caso Hay tres Porque La que dispare Era Bueno La que me comí Entre comillas Porque no me la comí En realidad También me va a llevar El dispensador Porque no sé Me puede servir Ahí está Y como veis El circuito Uy Mira Otra trampa Si ves el dispensador Van a ser Las mismas flechas Que antes Es que Mira las trampas Llámenlas Efectivamente Muchas más flechas Efectivamente Que me iban a disparar Muchas flechas Dame conozco Estos templos Así Troilos Y ahora No Me van a disparar Ninguna flecha Porque Porque acabo de quitar El dispensador Bueno Vamos a ver Que hay en el cofre Maestro Yaya Amigo Un diamantito Uno Bueno Increíble Increíble Y tres Oritos más Siete Uy 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 Bueno Bueno Pues eso Ha sido Todo el templo Porque ya No hay más Templo Ya acabó El templo Vale Nos llevamos Todo el cofre Y nos Vamos Nos Eh Espérate Me va a llevar Los Los hilos Estos Donde conecta Este hilo Esto Porque esto Me va a servir Por ahí Para hacer ballestas Si no Estáis viendo Porque yo Yo sé Que estáis viendo Porque Lo mejor Hay unos Que lo miran En computador Y el computador Ya tiene Está configurado La La visibilidad Muy alta Más o menos Y pues bueno Me voy a devolver Y para los que Tienen celular Pues Le ponen ahí La máxima El máximo Lo máximo Visible Total Y ya está Y ya pueden ver Todo lo que hice Bueno Por aquí había un loro Que ya salía del templo Ya el templo Ya no tiene nada más Ya lo he explorado Y por aquí Creo que había un loro Bueno Creo no Había Un lorito Hermosito Muy chidorísimo Vamos a ver Si lo encuentro Porque si no lo encuentro Pues se fenicha ¿Dónde está el lorito? Lo vi Bueno gente Vamos a buscar el loro Y si no lo encontramos Pues se ve en el chat Vamos a buscarlo Yo creo que está ¿Un panda? ¿Es un panda? Sí es un panda Es un pandita Hola pandita hermoso Ay tú comes bambú Alimentar Ay qué bonito Come Come Que comas Oye nos acabas de comer Mmm qué bonito Está comiendo Está comiendo Esperemos a que se coma Su bambú Pero bueno Como se nota que comes Que comes Mucho Muchísimo Bueno gente Vamos a darle Otro bambucito Y no le voy a dar más Porque el bambú Me puede servir para otra cosa En vez de darle Comer a un panda Y pues bueno gente Espero que te haya gustado Este video Y si te ha gustado Este video Dale like Suscríbete Y activa la campanita Para más videos De crafting and building Y claro que si te gustó El templo Pues le puedes dar Un grande apoyito A esta serie A esta serie muy bonita Y pues bueno Dale like Suscríbete Activa la campanita Y nos vemos En el próximo Video